Este es el testimonio de un habitante del barrio La Esperanza a quien los ladrones la robaron por la ventana de su casa. Sí, lo que pasa es que la primera vez se metieron ahí por la ventana de mi casa y me robaron los dos celulares y una mechera. ¿Y la segunda vez por dónde? Este, ellos se metieron por el techo de mi hermano y como en la parte de atrás, en la casa hay una ventanita, a las 3 y 43 estaba escondido los porquerías de esos ladrones. Y como yo me asomé en la ventana, obvio, y yo del susto, este, mejor dicho, me dio fue, nervios. Entonces, los porquerías de esos salieron corriendo y ya varias veces, en varias casas, ya se han metido esos pelados. Agrega que incluso mujeres de la tercera edad han sido víctimas de los ladrones. Y pues la verdad es que casi la policía no, el cuadrante no hace vigilancia ni nada, uno no los ve pasar por acá ni nada. Y aunque al parecer los delincuentes ya están identificados aún. No han sido capturados. Porque últimamente también anda pasando una moto, una moto, una voce, que también anda pasando mucho por acá en este barrio, como en las tardes todo esto es solo. Entonces, ya se ha metido también y a una señora también le cogieron y le dañaron, iba a quitar el bolso y lo que hicieron fue empujarla y le reventaron fue la cabeza. Esta mujer en estado de gestación ya ha sido víctima de los ladrones dos veces en una misma semana.